Y otra vez el ritmo y el sabor de los huevos Por eso te he decidido a un rincón sonora Una noche me quedé contemplando el panorama Que a lo lejos vivíse un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque has perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Después yo me transformé en paloma mensajera Alto muy alto volé confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Como un altar gigantesco con mil velas encendidas Lucerito, porque has perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Gracias!